Bienvenidos mis champions a tu canal Stigma Beach Las condiciones que pide el Kevin De Bruy peruano para jugar por la bicolor No cualquier futbolista puede llegar a la Premier League Y las oportunidades son bien reducidas si se trata de un jugador peruano Por ello ha aparecido un jugador con raíces incaicas Que la viene rompiendo en Inglaterra y que pinta para hacerle próximo a Norberto Solano Se llama Ryan Chávez Muñoz o también conocido como el Kevin De Bruy perteneciente a la categoría 2004 Chávez Muñoz es de padres ingleses pero su abuelo es peruano Por ello presenta la doble nacionalidad Actualmente milita en las fuerzas básicas del Southampton Por el que viene disputando la Premier League U18 En donde ya ha tenido la oportunidad de convertir goles para el deleite de los hinchas británicos El volante ofensivo presenta algunas cualidades del track belja del Manchester City Visión, buen manejo del balón, precisión en los pases y química con sus compañeros Ryan Chávez Muñoz puede jugar por la bicolor El jugador nacido en Bournemouth puede jugar por la selección peruana El jugador suele rotar en el puesto, pero ha demostrado que también tiene gol Sin embargo, tampoco ha sido llamado para formar parte de algún mitosiglo en la bicolor Por otra parte, Gareca se arrepiente de no convocar a jugador de Melgar Tras verlo clasificar en Sudamérica A veces el fútbol las sorpresas Y esto ocurrió el día de ayer, jueves 26 de mayo Con una clasificación histórica de Melgar en la Copa Sudamérica Por ese motivo, es que el mismo Ricardo Gareca Se sorprendió con el juego de uno de estos jugadores Y se arrepiente de no haberlo convocado Por lo bueno que es dentro del terreno de juego Se trata de Paolo Reina Un futbolista que siempre da mucho de qué hablar Tiene una gran capacidad para poder desplegarse por toda su banda izquierda Que es impresionante Sabe centrar, marcar y tiene unas grandes cualidades Para mantenerse siempre bien ubicado dentro del terreno de juego Que sorprende a sus tan solo 20 años de edad Ya hay varios interesados en ficharlo desde el exterior Ya que ven que tiene una gran capacidad para poder lograr estar en el área rival Y en la suya a lo largo del partido Por ese motivo, es que Ricardo Garecas Se arrepiente de no haberle dado una oportunidad de estar en la selección peruana Ya que tranquilamente pudo haber estado en el grupo entrenando Se le preguntó hace poco al técnico nacional Si es que lo tenía en mente al jugador Para próximamente poder convocarlo La respuesta fue afirmativa Quizás podría darse su soñada convocatoria Tras clasificar o no al Mundial de Qatar 2022 Ya que se viene un choque muy duro ante Australia o Emiratos Árabes Unidos Y bien champions Esto sería todo por el video de hoy Déjame tus impresiones aquí abajo en la caja de comentarios Que siempre los estamos leyendo Y no te olvides suscribirte a nuestro canal Y dejar tu buen me gusta en todos los videos que subamos Nos vemos hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!